Andamos ya aquí en el sábado de con furor Vayamos a ver que vemos por alrededor Uy, algo pasó ahí Uy, algo pasó ahí ¿Nos podemos tomar una foto? ¿Sí? ¿Nos podemos tomar una foto? ¿Nos podemos tomar una foto? ¿Nos podemos tomar una foto? Salón Terciario Galería de Arte Está cerrado Palón Principal Con permiso Vamos a esperar, terminó de tomar la foto Salón Secundario, Second Stage Aquí, una, un cráneo de canino Con motivo del Día de Muertos Ahí va la mascota Hola Hola Mirad Lo que es lo de la prenda Varios furros que perdieron la batalla O les llegó su tiempo A prender el Día de Muertos Hello Es una parte de lo que es la convención de Comfort Vamos a ver Vamos a ver qué rollo Por allá adentro Todo el tipo de cosas que hay aquí Oh, arte en vivo Arte en vivo Genial, vámonos por allá Vamos de regreso Vamos de regreso Arte, chicle ¡Vamos de regreso Gracias. Sticker para la ventana de coches. ¡Ahhh! ¡Aquí estás más saturado! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, mira de allí lo ponco! ¡Ahhh! ¡Ahh! Yo quiero pasar hacia allá, pero creo que no hay… no hay paso… Hay que dar a zig zag Bueno, vamos a pausarle y vamos a ver que más encontramos, va